¡Suscríbete al canal! La verdad que no tenía ni idea, pero me llamaron por teléfono Federico, creo que era, y me avisaron, así que acá estoy. ¿Vivís en Pinamar? Trabajo en Pinamar, en temporada. Tengo dos locales. O sea que viajaste para recibir la tele. Viajé para buscar la tele. ¿Cómo siguen los sorteos, Fabiola? Bueno, seguimos adhiriendo a los dos servicios. El 30 de junio es el sorteo del segundo LED y después en julio, el último, son tres en total. Así que, bueno, invitamos a la gente a adherirse. Son dos servicios gratuitos, además, pero bueno, que te facilitan bastante la gestión diaria. No tenés que venir a buscar la factura si no te la entregaron. Pagás a través del home banking si la recibís por e-mail o te adherís al débito automático. Así que apuntamos a eso, a agilizar los trámites para la gente, digamos. Y, bueno, es importante que aquellos que estén adheridos a los dos servicios sepan que tienen doble chance, porque van a figurar dos veces en las bases, digamos, de los sorteos. Así que está bueno adherirse a los dos servicios. ¿Cómo se hace esta adhesión? Llamás por teléfono al 112 y te adherís automáticamente o venís a la oficina comercial. Hay en la página telpin.com.ar. Tenés también un formulario por el 112 o personalmente en la oficina comercial. Gustavo es el fiel testigo de no viviendo en Pinamar, tuvo la posibilidad de ganarse la tele. O sea, que la gente que está mirando que no está dentro del partido de Pinamar, que son turistas, también pueden participar. Todo aquel que tenga una línea, un servicio con la cooperativa puede participar. Muchos sabemos que nuestros socios son propietarios no residentes, como es el caso de Gustavo. Y sobre todo para esa gente, además, para esa gente que no vive en Pinamar, los dos servicios, tanto el estar adherido al débito automático como la factura sin papel, son servicios muy convenientes cuando no tenés la oficina a mano para hacer alguna de estas gestiones. ¡Gracias! ¡Gracias!